El dólar yen sigue consolidando niveles como respuesta a la magnífica figura que vimos el pasado 31 de octubre. Este movimiento de consolidación ha tocado fondo en los 76,56 y ofrece un primer nivel de resistencia en los 78,40. La superación de este nivel de precios nos haría pensar en la continuación de las subidas hasta el nivel clave de los 79,50, precios por donde pasa la media de 200 sesiones. Solo la ruptura de esta zona de oferta nos haría pensar en un cambio de tendencia, si bien de momento no apreciaremos señal alguna que nos haga pensar en la entrada de las compras.